Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña El que bebe, bebe y no gana sueño y pierde pena El que bebe, bebe y no gana sueño y pierde pena El agua de Calchaclí, padre de toda la siembra Cuando uno se va y no hay vuelve, canta llorando y no sueña Cuando uno se va y no hay vuelve, canta llorando y no sueña De la arenita, arenas tapa mi huella Para que las bendillas, mi vida, yo vuelva a verla Para que las bendillas, mi vida, yo vuelva a verla Luna de los medalales, lujita cafayateña Luna de arena, en carnavales de ausencia Luna de arena, en carnavales de ausencia Deja que beba en tu ritmo, la sangre cafayateña Y que bebe, bebe y no gana sueño y pierde pena Cantando antes que me muera Y que bebe, bebe y no gana sueño y pierde pena Cantando antes que me muera Que la arenita, arenas tapa mi huella Para que las bendillas, mi vida, yo vuelva a verla Para que las bendillas, mi vida, yo vuelva a verla